...de presentador de gente que es más conocida en Turón que yo. No sería cuestión de que ellos me presentasen a mí, pero realmente Eferino, si yo no estoy mal informado, fue concebido en Turón aunque no haya nacido aquí. Su madre fue evacuada en el contexto de la caída del Frente Norte y nació en Cataluña, pero es turrones de origen. Entre los presentes creo que hay gente que habrá conocido a su padre, dirigente del Sindicato Único de Mineros y dirigente del Partido Comunista en Turón y combatiente activo en la Revolución del 34. Yo conozco a Eferino con motivo de su primer libro. Eferino es uno de estos jubilados que no se quisieron quedar quietos y que se recondició en historiador después de una vida profesional larga y que empezó investigando los temas que le tocaban de cerca. En concreto, la historia del Sindicato Único de Mineros que su padre había dirigido durante un tiempo. Así que ese fue el motivo del primer contacto de un libro que años después fue editado por la Fundación Juan Muñez Tapico y que está por ahí en las librerías. Y hoy está aquí porque después de eso se metió nada menos que con la Revolución del 34, pero de la que, si yo no se me ha informado, tiene un original de cerca de 600 páginas pendiente de publicación, pero que esperamos que vea la luz pronto. Como además su vinculación afectiva con Turón es muy clara, pues aunque él sea ahora madrileño de adopción, no ofreció ninguna resistencia para venir, más bien yo creo que bien encantado a Turón. No me voy a alargar más en las presentaciones. Él se mostró no solo bien dispuesto, sino además interesado en hablar de la Revolución del 34, justamente aquí en Turón, que es, como es bien sabido, uno de los puntos vitales de esa revolución y también de los de memoria más traumática probablemente, y de eso nos va a hablar. Sí, buenas tardes. Primero quisiera agradecer a los organizadores de invitarme aquí, hoy, estar con vosotros, poder hablar de una época que yo encuentro muy importante para la historia de España, de Asturias y de Turón. Son los años 30. Pero, entonces, Turón, en aquellos años, fue, digamos, otro mundo muy diferente del actual. Yo, cuando me pasé, yo la primera vez que vine a Turón fue en el año 65, era muy diferente de lo que es hoy. Y si viene en el año 65, es porque hay un tema importante también para Turón, que tal vez algún día tratemos, es el exilio de la gente de Turón, que tuvo que marcharse a partir del tiempo. Yo siempre digo que a mí no me dejaron nacer en Turón. Las fuerzas franquistas, que entraron en octubre, obligaron a mi madre a marcharse, y tuve que nacer en Cataluña. Pero siempre me sentí de Turón. También digo que mi primer idioma no fue el español, fue la estudiante. Yo siempre hablaba de guaje, nunca de niña. Para mí, los cuarteles, los baracones, es una cosa que llevo dentro. Por eso, efectivamente, cuando me dijo, oye, podrías hablar del 34, yo encantado de venir aquí a Turón a estar con vosotros. Porque yo creo que soy padre. El tema de mi exposición es la revolución, los momentos obreros y la revolución del 34 en el Consejo de Mieres, y, en particular, en Turón. Me gustaría hablar mucho de Turón, porque aquí hay gente que podrá incrementar todo lo que voy a decir sobre cómo se pasó la revolución del octubre del 34 en Turón. Pero para hablar del 34, mi exposición va a constar de tres partes fundamentales. La primera, hay que preguntarse por qué aquellos acontecimientos. Entonces hay que hablar, tratar de explicar por qué entonces ocurrieron muchas cosas en Asturias y en Turón, en octubre del 34. Luego, me gustaría hablar más detenidamente de lo que ocurrió en Turón, cómo se comportaron los mineros de Turón durante esta revolución, y les voy a terminar analizando un poco las consecuencias de esta revolución del 34. La revolución del 34 para mí termina, como voy a exponer, en febrero de 1936, con la amnistía de los presos de aquella época. Por eso, digamos, no quiero coger únicamente el 34, pero analizar la revolución del 34. Y hablar de Turón y hablar de Asturias es automático. Primero, me gustaría hablar de contexto. Cómo explicar el porqué de que unos mineros en Turón se levantaron pretendieron hacer una revolución no antirepublicana, pero una revolución para cambiar un sistema social. Creo que es importante esclarecer esas cosas. En los años 30, tenemos que volver dentro a la rama, de ver hasta el año 30, en Turón y en Asturias, lo que predominaba era la minería, la minería, el carbón. Entonces, si no empezamos a imaginarnos esos paisajes, no está aquí Vaquero, pero yo siempre digo, yo hablo de la Asturia verde, que luego fue la Asturia negra y terminó siendo la Asturias roja. Son las tres facetas de Asturias que se hacen. Y la Asturia verde ya era anterior y llegamos a la Asturia negra, la Asturia del carbón. Cómo se desarrolló la minería. La minería había empezado aquí, en Asturias, desde 1837, en el consejo de San Martín, en el de Reyes Aurelios. Durante todos los años, a principios del siglo XX, la producción de la mina fue aumentando, desde el carbón, fue aumentando paulatinamente. Y era prácticamente todo el carbón que necesitaba para que España se desarrollase. Yo siempre digo, Asturias ha favorecido mucho al desarrollo de España. España no ha ayudado bastante a Asturias. Y algo decía Jovianos, en su época. Entonces, la minería del carbón, lo que daba a España, es importantísimo subrayarlo. Esa riqueza que estaba aquí, y que eran los obreros, los trabajadores, los mineros, que la estaban creando. Algunas cifras. En 1900 se producía 1.360.000 toneladas de carbón. Y en el 34 se alcanzaba 3.600.000 toneladas de carbón. En Asturias. Ya hablaremos de todo. También los mineros, desde aquella época, en 1912.000, 12.000 mineros. En el 34, 28.000. Con un máximo, en 1920, de casi unos 40.000 mineros. Pero esa minería que está desarrollándose aquí en Asturias, siempre ha sufrido muchas crisis. Entonces, hablaremos de cuatro crisis fundamentales en el 19, en el 21, en el 26 y en el 32. Las crisis del carbón, de 1919 al 21, yo creo que son muy importantes porque el sindicato obrero-minero asturiano de Soma, que se había creado en 1910, sufrió una crisis. Estamos en los años 20, cuando entonces estaba apareciendo la tercera internacional, la aparición del Partido Comunista y entonces los comunistas de Turón crearon, porque hay que decirlo, fue en Turón donde se creó el Sindicato Único de Mineros. ¿Por qué? Porque ellos, para los comunistas de Turón en aquella época, veían que el Sindicato Obrero-Minero de Asturias, Soma, ligado al Partido Socialista Estadón, no era bastante luchador en sus reivindicaciones, fundamentalmente salariales. Estamos en 1921, donde ya los mineros, el proletariado de Turón, adquieren una conciencia cada vez mayor hasta organizar y crear un sindicato. Este sindicato, como veremos, ya se oponía directamente, y algunas veces con bastantes éxitos, al sindicato de los Partidos Socialistas. Pero también me gustaría, si eso era la producción del carbón, ¿cómo dirían, digamos, los mineros asturianos y de Turón? Turón, se puede decir que es el valle minero por la entronomática. Es lo más importante de la minería de Asturias, en producción, en dedicaciones, fue, tuvo lugar en Turón. Y si tuvo lugar en Turón, vino de mano de la Sociedad Noema Olleras de Turón. Esa sociedad se creó en 1890. Fue creada fundamentalmente por unos vascos. ¿Y por qué los vascos tenían interés en crear aquí, en desarrollar la industria minera? Por tres razones. Primero, porque estaba la carestía de importación del coque inglés. Inglés, pensemos que, digamos, los vascos tenían la producción de hierro, pero no existaban, por supuesto, carbón. Si tenían que comprarlo en Inglaterra, que era el país que normalmente producía lo más en Europa, entonces, traerlo hasta aquí, era mucho más caro. Entonces, apoyaron la creación de huyeras de Turón. Luego, también se pensaba, hombre, los precios de la uña extranjera pueden subir. Entonces, vamos a tener nuestra propia comida. Y luego, también, ellos tenían un tercer problema, que era la competencia de los minerales suecos. En Turón, en 1893, pensamos que en 1890 se crea la huyeras de Turón, en 1893 se inaugura el lavadero de carbón en la Guardierra. Se empiezan labores en los grupos mineros de San Víctor, Santo Tomás y San Pedro. En 1896, tres años después, se ponen en explotación San José y San Francisco. Llama la atención una cosa. Todos esos pozos tenían nombres de San José. En 1926, se puso una explotación en el Pozo de Santa Parra. El problema que tenía aquí la producción de carbón en Turón era la salida. Por eso, entonces, rápidamente, en huyeras de Turón empezaron a pensar en la villa. Tenían que sacar el carbón de aquí. y entonces, la propia huyeras de Turón favoreció la construcción de un perrocalí para sacar el carbón. Pero, eso era de lo que vivían los soberanos. Pero, ¿cómo vivían? Las condiciones de vida de los mineros. Porque yo creo que si no tratamos de pensar de cómo vivían los mineros, difícilmente podemos explicarnos esa toma de conciencia, esa revolución del triunfo. Las condiciones de vida de los niños de Turón eran bastante pésimas y me gustaría a mí indicar, leer una cosa de cómo vivían en aquellos años los mineros de Turón. Entonces, se echó manos al que fue secretario del Ateneo Obrero de Turón, en esa casa donde nos encontramos, que escribía lo siguiente. Turón era en aquella fecha, es decir, en 1923, un baranco maloliente por el exceso de población acumulada allí durante la guerra del 14 y 18. El 50% de las casas habitables eran cuchiquiles miserables sin medios de sostener con un mínimo de comodidades aquel agregado número de trabajadores. Solo el barrio de San Francisco y otras casas de la dirección de la empresa contaban con agua y alcantarilla. En un proyecto turístico reciente del Ayuntamiento de Mieres se menciona las características de las viviendas en Turón. Es un proyecto que encuentro no eleccionador, salió en el año 2004 y aún se está repartiendo en el año 2009. Entonces, para hablar de las viviendas en Turón, ese proyecto dice lo siguiente, existían como tipos de vivienda el chalé de los sinaregos, el palacio de los Rivea-Rigueros, la casa de los jardines, la cuadrella, que era entonces, en la cuadrella eran viviendas unifamiliares arrosadas que reflejan la condición sociolaboral de los inquilinos a las que estaban destinados los empleados de la sociedad como era en Turón. Y luego estaban los cuarteles. Entonces, vemos que hay desde el punto de vista social, desde la casa del ingeniero, desde la casa de los empleados y luego las casas de los empleados. Yo no sé si en un proyecto así, a secas del Ayuntamiento de Miel sea suficiente para explicar el problema social que había en Turón. También me llama la atención, ya que hablo del Ayuntamiento de Miel, que hay un folleto que habla del Pozo Fortuna donde mañana hay una celebración. Y entonces, hablando del Pozo Fortuna, no dice ni una palabra de lo que ocurrió en el Pozo Fortuna en 1936, durante la guerra. Creo que es un gran fallo del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Miel en un folleto turístico, no mencionar una de sus riquezas fundamentales en el barrio de Turón que son sus hombres y sus mujeres. volviendo volviendo a las viviendas también Alfonso Camín que hablaba del Valle de Turón como el Valle Negro y después de la revolución de 1934 lo visitó y decía lo siguiente viviendas sostenidas destartaladas unas sobre otras auxiliándose las vigas y las paredes como si querieran irse de brutes por el camino. Muchos de los que están aquí recordarán cómo se vivían en aquella época en las viviendas de Turón pero no era la única diferencia social también estaba otro aspecto que podemos que tenemos que reflejar. Se dijo lo siguiente mientras el minero trabajaba con pantalón bombacho a menudo remendado y chaqueta o camisa el ingeniero Cápata se vestían en la mina o en la fábrica con el traje maón y en la calle con traje por mano. A su vez estos eran llevados a las milas de montaña en coche o a caballo. Yo siempre recuerdo mi madre vivía en los baracones allá arriba del todo y me contaba cómo el ingeniero iba a la mina a caballo y que entonces se escondía. le respetaba le tenía miedo. Por contraposición el obrero sigo leyendo el obrero hacía el trayecto a pie empleando en el viaje de ida de una a dos horas y otras tantas en la vuelta. El trabajador se dirigía al ingeniero y Cápata con tratamiento del do. En cambio estos trataban al ingeniero del tu o fundado. Estas condiciones yo creo que lo tenían mucho en la mente todos los mineros asturianos ese don y ese tú. Por supuesto que el minero asturiano iba a las cadenas iba a los chifres pero yo creo que todo lo que se ha dicho son los chifres no hay que hay que interpretarlo de una forma mucho más profunda. yo creo que como se ha dicho como dijo Amado del Rosal otro asturiano las tabernas de Asturias eran sobre todo pequeños ateneos en los que los obreros de la zona discutían de todo lo divino y lo humano donde iban los mineros a discutir sus problemas pues el chifre allá se solucionaban muchas cosas. Pero también me gustaría recordar digamos lo hablaba un poco hace un rato de la casa del pueblo de Turó la casa del pueblo de Turó allá que estaba justo aquí al lado muchos mineros aprendieron a leer y a escribir pues los estudios no iban a ser más yo recuerdo que mi padre me dio en el momento que ellos sabían sumar restar las cuatro era suficiente no mucho más pero en la casa del pueblo de Turó en aquella época había tres retratos que eran el retrato de Carlos Mars Engels y Robert y en aquellas escuelas de la casa del pueblo de Turó aún no había no estaba el Ateneo que vino en el 25 como sabéis se cantaba canciones como Martín sale el sol por la mañana y relumbra el mundo entero así debería relumbrar la libertad de la vida esa mentalidad es una pequeña aproximación al porqué de la actitud de los mineros en 1934 en 1925 secunda la tenía obrero de Turó y secunda está escrito para dedicarse exclusivamente a fines de enseñanza y a comentar la cultura entre la clase obrero en 1932 había mil cien asociados en la casa del pueblo y disponía de una biblioteca circulante provista de 2800 volúmenes y además la biblioteca de Turó ostentara la presidencia de Ateneos y el Teatro Cultural de Estas Turas es interesante leer lo que escribió un turonés López González porque cita todas las asociaciones que se crearon entre 1921 y 1925 en Turó pero claro con la industrialización de Asturias también estaba la vida de esos sombreros que vivían así pero también empezaron una serie de protestas bastantes grandes y esas protestas siempre eran sobre las condiciones de vida y las condiciones de trabajo se cita de que la primera huelga que hubo en Asturias fue en 1879 y tuvo lugar en Mieres pero no nos vamos a detener en todas las huelgas que hubo prácticamente yo diría que fueron continuas pero a mí me gustaría pararme en la huelga general de 1927 17 perdón que fue una huelga general revolucionaria donde fue general en toda España pero también en Asturias y también en Turó y la depresión fue una huelga que como la mayoría en aquel entonces se perdía se perdían ¿por qué? porque los sindicatos no eran bastantes fuertes estamos en el 17 en Turó por ejemplo se creaban unos comités para la huelga y luego se disordían es decir que no había continuidad y la represión que hubo en aquel entonces dirigida por el general Burguete que llamaba Alemania a los mineros recortados en los bosques él el general Burguete tenía su residencia y cuartel en un edificio puesto a su disposición por fábrica muchos mineros huyeron por las montañas y detenían luego muchos fueron detenidos y se cita por ejemplo de Turó las escenas de fusilamientos para arrancar confesiones por ejemplo en el caso de Cándido Barbó César Sual Clemente Bueno y de Nino Vemos que ya en 1917 una serie de personas ya tomaban las riendas de esas protestas para mejorar únicamente mejorar las condiciones de vida luego me gustaría comentar otra huelga la de 27 la de 27 fue convocada digamos directamente aquí en Turón por el sindicato único de dinero estas dudas el Soma se había opuesto y en el 27 que también se perdió digamos y hablando de aquí de Turón se puede comentar que en la estación hubo muchos despidos en el 27 muchos despidos no quiero entrar en detalle en ese tema pero sí que me gustaría decir que en la estación del norte de Uco así como en la de Santullano se podía ver familias enteras que volvían a su pueblo hasta mediados de noviembre de 1927 proseguieron acciones de grupos aislados contra la fuerza pública es decir que los mineros continuaban peleándose y a principios de 28 en el cine en la de la de la de Turón actuaron a beneficio de los bolivistas lo actuaron a beneficio de los bolivistas es decir que la población estaba con los mineros actuaron los cuatro saces de la canción asturiana y Eliseo Palacio que era el dueño de Autocales el paraíso y la esperanza que cumplían el trayecto diario de Turón a Mieles rebajó los precios en un 50% era tanto la situación de los mineros que se habían quedado sin trabajo que toda la población tenía que ayudar no fue el caso de huyeras de Turón y recordaremos más adelante cuando más adelante hablemos de 84 y del director de la mina yo me gustaría recordaros hacer un comentario en 1927 hubo un minero cuyo nombre no voy a citar que puedes pedir y tenía cuatro hijos fue a pedirle trabajo a la huyeras de Turón a la calle de Riego y dice mis hijos tienen que comer no tengo nada y la calle de Riego le contestó si no tienen pan que coman en 1931 cuando ya llegó la república los dineros pensaban que hombre ya viene la república nosotros tenemos nuestras vindicaciones tienen que aceptarnos y entonces se la fue a la huelga también se la fue a la huelga fundamentalmente el sindicato único de los dineros la huelga empezó a Turón en 1931 pero se extendió por todo el valle y también por Sama del André y hubo muchos enfrentamientos entre los huelgistas y los estiletes y aquí hay un caso curioso el 12 de junio un grupo de obleros en cortina ¿sabéis dónde está? cortina impidieron a los a los obleros a ir a trabajar y volaron en el tren del Icazo a la cuadrilla en ese tren lo volaron para que los esquiroles no puedan ir a trabajar a raíz de esos acontecimientos porque han tenido consecuencias más adelante fueron condenados Victoriano Polías Cisnero de Trontos Luis P. Blanco y Gregorio Tejedo Rubio a una pena de dos años de prisión menor Tomás García González a la pena de seis meses de arresto por ser menor de 18 años y Agustín Álvarez Dren de 18 años a una ni de prisión menor por un delito de insulto a las fuerzas armadas había llamado a los guardias civiles canarias por esa palabra tuvo digamos derecho a un año de cárcel en esas condiciones digamos tenemos que llegar a los acontecimientos de 1934 hemos visto las condiciones como los obreros fueron adquiriendo poco a poco esa conciencia pero el 34 no surgió tampoco de la nada desde el punto de vista político y hablando un poco de la situación en España que ya lo sabréis vinieron las elecciones del 36 del 33 donde la derecha tomó el poder y dejamos lo tomó pero no ganó todo el poder que les gustaría haber adquirido la ceda que era entonces el partido de derechas quería entrar en el gobierno y el partido socialista en aquel entonces dijo hombre si entran los los de la cede en el poder nosotros vamos a una huelga de bolsa y efectivamente el 5 de octubre dejamos entraron en el gobierno y toda España se lanzó tal vez a una huelga general pero fue en Asturias donde ocurrió la revolución y como ocurrió la revolución en Turón entonces me gustaría leer para explicarlo una carta de Segundo Varela que era Milero de Turón y que relata de la manera siguiente el primer día de la revolución me entró dice lo siguiente yo en aquellas fechas vivía cerca de los lavaderos de carbón a más de un kilómetro de la carretera en el monte y trabajaba en el turno de la tarde y salíamos a la sol de la noche y nada ni un murmurio me acostaba tranquilamente y como no me hacía falta madrugar se levantó la mujer que no la sentí cuando le hallé un rato entró corriendo diciéndome diciéndome que había estallado la revolución yo dormido le pregunté que revolución y me dijo tú sabrás en fin espabilé salí a la calle y me contaron lo que pasaba que habían desarmado a los guardios jurados y que los obreros marchaban a tomar el cuartel de la rueda civil llegamos a la carretera y para arriba gente por todos los lados y llegamos al lago allí había mucha gente mirando como era un mirador aquí al cuartel como le rodeaban y veíamos a algunos transportando cajas de dinamita de un colorín próximo para desde unas casas cerca del cuartel lanzando los cartuchos de dinamita sobre el techo y han dicho que resistieron bien pero según manifestaron los guardias que se entrejaron bajando por la carretera andando ellos se querían entrejar pero la brigada era quien mandaba y les decía que tenían que resistir a las cinco de la mañana del día cinco empezó en Turón el cuartel de la guardia civil en la brigada los revolucionarios tomaron la mayor parte de las armas de los guardias juradas que derruyeran de Turón que habían desarmado y tenían también otras armas de 1917 que tenían guardadas en total tenían unas 60 armas largas y unas 50 pistolas trataron de persuadir a los guardias civiles de vendirse pero el resultado fue negativo por lo que el cuartel de la guardia argentina fue tomado por asalto moviendo el suboficial Eugenio Hernández López y unos tres guardias más o menos lo que no exactamente lo que cuenta aquí nuestro amigo segundo Varela porque él habla de apenas un muerto pero hubo mucho más a las 10 de la mañana del día 5 Turón estaba en manos de los revolucionarios se organizó entonces el comité revolucionarios con unos comisariados me gustaría subrayar la palabra comisariados en aquel entonces la conciencia de los mineros astroianos era tan grande y seguían tan de cerca los acontecimientos de la Unión Soviética que llamaron a los delegados comisariados comisarios entonces había los comisariados de transporte sanitario abastos de guerra y de trabajo en el comisariado de trabajo al frente estaba un ayudante de Capazán y la conciencia fue que tenían que mantener las minas en condiciones para su funcionamiento eso yo creo que hay que subrayarla la actitud de los mineros astroianos y en particular los de Turón fue mantener las minas para que su productividad pueda seguir adelante también hay que decir que en aquella época en la cuadrilla se instaló la única emisora de radio de onda corta que funcionó en las turias y en manos de los revolucionarios cada día esta emisora a partir de las 9 de la noche después de entonar la internacional emitía las noticias estas eran sobre todo palabras de aliento para los revolucionarios animándoles a resistir y desmitiendo las informaciones sobre el fracaso de la revolución en el resto del Estado tomado digamos Turón los mineros teniendo organizados los comisariados los diferentes comisariados los mineros se marcharon fundamentalmente hacia dos centros hacia Onguedo y hacia Campo Manes yo creo que Campo Manes estuvo sobre todo con mineros asturianos que se enfrentaron a las fuerzas que venían desde León y resistieron hasta el último año eran mineros en experiencia profesionales la batalla de Campo Manes yo creo que si fueron las dos batallas fundamentales Oviedo y Campo Manes de Oviedo ya conocemos todas las vicisitudes yo me atrevería a decir que Peña que es el que dirigía fundamentalmente el ataque hacia la toma de Oviedo no tuvo éxito hubo muchos errores tácticos ya veremos como incluso luego se marcha dejando vacío toda una organización en cambio los mineros de Turón que estaban en Campo Manes se mantuvieron firmes y allá las fuerzas del general Balmes no pudieron pasar demasiado cuando una cosa creo que tal vez puede ser importante aquí para Turón cuando los revolucionarios ya se apoderaron totalmente de Turón llegaron a Turón unos militanos de Mieres y entonces fueron como esos militanos de Mieres como los de Turón que entonces fueron a buscar el personal de Mieres de Turón y que detuvieron a los cargos ya hablaremos medicinamente sobre hacer ese pero digamos yo me gustaría decir algunas palabras sobre esas detenciones dentro del personal de Mieres de Turón se detuvieron al director de la mina Rafael Dere este último había porque cuando tenéis una calle aquí en la pared de Llegos hay que saber quién era había sido candidato de Hacienda Nacional por las Cortes Constitucionales era respetable por los niños pero muy temido porque siempre mantenía hacia él una relación de humildad rotando al servilismo como era como era con la empresa en esa época para no pertener el puesto de trabajo los obreros que no aceptaban sus planteamientos en particular los dirigentes sindicales se veían en la obligación de buscarle sustento en otras minas algunas de ellas muy alejantes también fueron presos en aquel momento César Gómez el presidente local de Acción Popular y el jefe de los guardias colados de la Nuna Cándido y luego digamos ya sabemos que trajeron a unos militares que habían sido presos en Oviedo para entrarlos aquí el comandante de Carabineros Norberto Minor el teniente y colonel de Carabineros y tres más militares además los nuevos hermanos de la doctrina cristiana el día 9 los hermanos de la doctrina cristiana fueron pusilados en el cementerio de Turón como recuerdo en la placa el día 14 cogieron la misma suerte el resto del personal los esos acontecimientos de Turón han sido reflejados por mucha literatura pero por la misma literatura no está aquí nuestro amigo vaquero pero durante mucho tiempo en su librería se podía comprar un libro de un señor un tal chico hablando de aquellos acontecimientos volveremos volveremos a preguntar qué opinaba de aquellos acontecimientos nada menos que el cura párroco de Turón en el de no quiero entrar en muchos detalles sobre todas las acciones de los revolucionarios de Turón camino de los que se marcharon por nieves antes pasaron por por Ujo y también por Santuriano donde ayudaron a los revolucionarios de aquellos cuarteles a hacerse dueños y luego emprendieron los caminos cada uno en su puesto de lucha unos en Campo Manis otros en un bien me gustaría decir algunas palabras sobre esos miembros del comité revolucionario regional y de los comités locales esas personas participaban directamente en la lucha en los frentes difícilmente tenían tiempo para ocuparse de toda la organización no estaban en reuniones continuas no podían eran trabajadores que su papel estaba con los demás obreros no estaban en instituciones continuas ni permanentes como se ha querido reflejar en algunos escritos no la sede del comité de los comités podemos pensar en comité regional o de los comités locales como aquí en Turó la sede del comité aquí en Turó era un lugar de idas y de vidas de los dirigentes con mayor responsabilidad los dirigentes no estaban en todas las reuniones si había que tomar una iniciativa estaban o no estaban presentes ya se tomaban con los que estaban yo creo yo creo que los dirigentes digamos fueron protagonistas más de la lucha que de la organización a partir del día hasta el día 10 los revolucionarios estaban teniendo muchos éxitos estaban es la primera fase yo considero dos fases en la revolución hasta el día 10 cuando los revolucionarios estaban con muchos éxitos y a partir del 11 ya las fuerzas republicanas del gobierno entonces ya se organizan mejor con el general Franco a la cabeza desde Madrid y toman la iniciativa en Oviedo y sobre todo en Oviedo entonces en Oviedo con el general Ochoa y con las fuerzas del general Yahweh que acababa de llegar a México y entonces Oviedo ya estaba sufriendo unos cambios favorativos es extraño los primeros días la euforia de los mineros frente a los éxitos en algunos lugares habían pensado coger un crimen y ir hasta Madrid menos mal que no lo hicieron pero si en Oviedo las fuerzas revolucionarias estaban teniendo en el frente sur la situación estaba totalmente estancada se tuvieron muchos bombardeos pero tal es la topografía no tuvieron éxito y también en los montes los mineros lo conocían perfectamente cuando se llega el día 11 la desesperación empieza al comité regional a cumplir y hoy esto que se ha llamado el primer comité yo creo que no hubo ningún primero ningún segundo ningún tercer comité como se menciona en muchas literarias pero para mí hubo un comité revolucionario y sus dirigentes fueron cambiando en función del desarrollo de los acontecimientos si el 11 de octubre los responsables del comité revolucionario peña a la cabeza se marchan pues allá hay unos jóvenes comunistas y unos jóvenes socialistas que nosotros nos mantenemos cogemos la rienda del movimiento y lo cogieron pero ese segundo comité nunca pretendió ser digamos lo que se llama un comité ellos lo que sí que emprendieron es un llamamiento para seguir la lucha y entonces claro entretan y aquí no tenemos que organizarlo algo mejor tratan de organizar un poco la lucha en Oviedo dividen en sectores pero claro eran jóvenes no tenían un peso suficiente total que dejan en manos toda la dirección de la lucha en manos de lo que se ha llamado lo que se ha llamado el tercer comité en manos de la luna Tomás en la calle yo creo que es necesario reflexionar un poco sobre esos esos comités revolucionarios y pensemos tanto a nivel de Asturias como de porque no es lo que se ha pretendido escribir hasta ahora yo creo que hay demasiado formalismo yo no creo que hubo digamos que ese comité haya desempeñado un papel de dirigente organizador si al principio fue Ramón Montalesteña pero no tuvo demasiado fracasos para que podamos decir que aunque se le ha llamado el emperador yo la verdad cuando leo su actuación no le veo nada a eso de saliente en cambio sí que me permito subrayar la actitud de la María Tomás la valentía de la María Tomás cuando fue a hablar con el general Ochoa acogiendo el riesgo de que le fusilaron puramente ese primer entonces esos comités revolucionarios sí se asustaban sobre todo el primero el que estaba establecido marchó huyendo y creando un vacío de poder demasiado grande no podemos aceptar que se hable de tres comités hubo un comité revolucionario y allá cada uno actuaba si tú no puedes o tienes miedo de que te marches ya vendrá otro compañero a su tú era acá tampoco hubo una persona a nivel regional que tomara digamos las ciendas no hubo un dirigente desde el principio no no hubo había algunos pero no se puede decir que una persona que se destacara yo creo que había mucho más personas que se destacaran desde el punto de vista local que regional el frente sur me gusta insistir sobre el frente sur sobre todo por la actitud de los veneros asturianos de turones que estuvieron allá donde allá no pasó nadie por campo urbano el general no sabía qué hacer hasta tal punto que tuvieron que mandar a nadie a otro general el general mal entonces yo me pregunto ¿por qué no se habla tanto de esa batalla de campo urbano reflejando cómo los mineros inexpertos en el arte de las armas frenaron todo unos soldados profesionales el día 20 de octubre ya perdidas ya se veía la revolución se perdía y el 20 de octubre la columna del general que había sustituido al general Bosch entra por la velena Hugo y se encuentra aquí en Mieres con el general ¿qué representó todo esto? entonces tenemos que hablar de víctimas a nivel general hablaremos también de Turón hubo 1.382 muertos y 2.954 heridos más o menos unos 1.400 muertos y unos 3.000 heridos de esas cifras hay que sugerir que hubo 300 militares muertos es decir que había casi más de mil más de mil mileros muertos y 900 heridos y 900 heridos es decir 900 heridos militares es decir unos 2.000 mil mil heridos también a esas cifras hay que subrayar que había 10 personas civiles que murieron en manos de los divorciados no había dos que morían tres en Turón que ya escribí eso también en que año uno y en abierto unos cuatro y los religiosos muertos en aquella época fueron de 33 en la represión que siguió la revolución de 34 hubo entre 150 y 200 muertos frente a los 10 civiles muertos durante por los revolucionarios vieron cuando estaba todo perdido los revolucionarios entonces se marcharon por los montes y se exillaron fueron fundamentalmente Francia Bélgica y Rusia a mí me gustaría leeros cómo digamos cómo se marcharon esas por los montes los que pidieron entonces aquí el testimonio de Ceperino Rey en su vida de Turón dice lo siguiente habíamos penetrado desde un 10 en el afrito perdón no sé hacia dónde nos dirigíamos entonces cuando estábamos en el monte y que no sabíamos qué hacer les propuse ir a León que yo conocía a los camaradas porque sabíamos que en León no había pasado nada les dije allí conozco a los camaradas del partido y tengo la seguridad que nos van a ayudar nos van a proteger y nos van a ocultar pero allí nos hemos dividido poco después mi hermano Virgilio y el niño comenzaron a poner pegas y dijeron que los cuatro hermanos juntos era atrevido pues vale más dividirnos si caen unos que no caigan los otros les dije que no quedamos todos juntos que vamos a León y los comunistas de León a nosotros nos ayudan pero no quisieron quedamos Pín y yo solamente efectivamente llegamos siguiendo la grúpula nuestra que era la línea de Ferrocarril cerca de León sabía donde tenía que pasar para ir a San Andrés yo leyendo esta me puse a pensar ¿sabéis cuántos kilómetros hay de Turón a León? más de 70 ¿cómo fueron esa gente caminando de Turón a León? las detenciones bueno no 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 quiero seguir su testigo entonces la desbandada los huidos los huidos entonces algunos trataron de escaparse como hemos dicho Francia Bélgica y Rusia pero muchos se quedaron en los montes muchos se quedaron en los montes y las detenciones si había terminado en octubre finales de octubre la la revolución yo he recortado aquí del periódico del 21 de junio de 1935 el ABC dice lo siguiente continúan las detenciones en Astrid el 21 de junio de 1935 el 21 de junio de 1935 fue digamos el juicio de los mineros asturianos de los mineros de Turón por los acompetimientos en el 34 entonces todos sabemos que los nueve frayes ejecutados en el cementerio de Turón fueron identificados y identificados ustedes lo sabemos pero a mí me lo con todo nuestro respeto el fusilamiento que hubo en Turón tuvo mucha repercusión mundial y hubo un juicio se celebró en junio de 1935 en este juicio asistieron personal internacional y también y también Ortega de Garcet al personal internacional a los dos días los echaron porque decían que hacían política pero qué había ocurrido en Turón para fusilar a esos curros pues había prometido de menos lo que el testimonio de José Fernández paró con de Turón en aquella época y decía a medida que iban llegando a Turón noticias de los incidentes que se desarrollaban en gobierno y Gijón y otros pueblos de la provincia se encrespaban los ánimos de los mineros de Turón sin que los esfuerzos del comité pudieran calmarlos en diferentes ocasiones pidieron a los miembros que lo componían que procedieran con más energía eso es la declaración del paróco José Fernando de Turón y también continúa diciendo ni nuestros informadores ni nadie en el pueblo de Turón nos dan noticias concretas de los móviles de esos crímenes muchos creen que fue una decisión fatal impuesta por la furia desencadenada de las masas terminada la la contienda los ruidos habían ido donde podían muchos los habían detenido como hemos visto hasta el 35 es decir que la la depresión sería adelante pero la depresión luego con esos detenidos las torturas que me gustaría deciros alguna cosa no fue la depresión económica ni física yo creo quiero subrayar como la patronal Asturias aprovechándose de la deuda militar de los miembros trató de implantar nuevas reacciones laborales que les permitió ampliar sus prerogativas hay un escrito bastante largo que mandaron al ministerio de trabajo diciendo en particular hay que prohibir todas las huelgas pero también la derecha se aprovechó de esa situación para tomar todos los puestos claves del poder administrativo prácticamente todos los ayuntamientos de la provincia fueron suspendidos porque demostraron sus simpatías con el movimiento revolucionario obraron con tibieta en la ejecución de sus funciones las torturas aquí en Turón en particular en manos del comandante de la urla civil Luisardo Domal yo creo que ese nombre tiene que estar en todas las mentes de los crímenes otros crímenes habrá hecho este señor pero también las torturas participó muy directamente y de las torturas eran de diferentes tipos a mí me gustaría citar se habló del tubo de la risa de la rueda del baño marina del techo y del trigo pero cuando hablamos de la tortura del trigo tenemos que hablar de Turón tenemos que hablar automáticamente aquí de un plenés que sufrió en su carne y en su vida aquí suplir es Fernando González Fernández el Moscó de Turón Alfonso Camín describe su muerte de la manera seriente el Moscón murióse aquí en Mieres en ese dichoso campo de aviación de la doctrina cristiana era concejal socialista murió en el tercer pueblo después de ocho días de estar enterado le colgaron en la forma del vuelo del avión ya lo dejaban tirado en el suelo como un guiñapo entonces se le acercaron tres detentos el Moscó al poco rato volvía en sí pero cuando trataba de incorporarse entraron en la prisión dos paisanos claro que con la anuencia de los marianos eran dos mosaldetes hijos del comandante del puesto de Turón y de Canferbero Pudines asesinados por los mineros de Turón esos dos mosaldetes tienen nombre y apellidos se trata de José Hernández hijo de Sargent comandante del puesto de Turón y César Gómez Hernández hijo de César Gómez tenemos que detenernos un poco en aquel clima porque es de Turón hay que recortar el Mosco el Mosco era concejal socialista en 1935 en 1936 después del Frente Popular cuando el Frente Popular fue victorioso en las elecciones hubo una calle en Turón que se llamaba el Mosco pero cuando las fuerzas franquistas tomaron las tuyas cambiaron el nombre de esa calle de Turón que se llamaba el Mosco para llamarla la Tarde en la sesión extraordinaria del 26 de febrero de 1936 el ayuntamiento de Mieres acordó que el trozo de carretera que comprende desde la cuadrilla hasta la veguina se denomina de Fernández Gómez yo creo que es un deber de todos los turmenses que ese nombre pueda parecer inscrito tengo que decir que personalmente por supuesto que todo eso está documentado está documentado yo sueño tener en varios expedientes del ayuntamiento de Mieres le he pedido al alcalde de Mieres y a los concejales de los partidos socialistas y de que ordenera de intervenir hasta ahora en la noche en casa espero que tal vez vosotras tengáis más más falta aquí los juicios bueno tengo las torturas y luego los juicios los juicios entonces ya es tal vez me vais a perdurar pero sí que me gustaría leer una cosa el auditor para los juicios decía lo siguiente esta la densidad del ambiente revolucionario que los esclarecimientos son difíciles y han sido muchos más en los primeros momentos la tesis penal que entonces del gobierno era que era una rebelión militar en cambio los abogados ellos peleaban para definirlos como delitos contra la forma del gobierno ahora me gustaría volver un poco y enseñarles una foto la única esta foto se refiere al juicio de Turón a mí me gustaría darles nombres porque en esta foto hay cinco personas cuatro de ellos son los que estaban condenados a muerte voy a citar los nombres de cada uno de ellos Fermín López Silberio Castañón ambos optimistas Aurelio Cholla Servando García Palanca Amador Fernández Llaneta los dos últimos comunistas quitando a Aurelio Cholla que está en el medio los otros cuatro fueron los que que fueron condenados a muerte en el futuro fueron amnistrados después de una gran campaña nacional e internacional por supuesto fueron condenados a muerte sin realmente datos concretos para condenados yo quiero recordar a esas cuatro personas al último Amador Fernández Llaneta su neta es la única foto que tiene el sombra es la que yo no terminando ya termino en cinco minutos quisiera recordar muy rápidamente dejamos después de los juicios la campaña por una amnistía las elecciones la organización del Frente Popular y las elecciones de febrero donde digamos triunfó el Frente Popular y aquí en Turón los que habían vencido si los vencidos militeralmente ganaron políticamente yo creo que una de las consecuencias de la derrota militar de la revolución de octubre fue la toma de conciencia por parte de las fuerzas izquierdas si queremos ganar tenemos que unirnos y lo lograron yo os hablaba al principio del sindicato único de dineros dominado por los comunistas el sindicato único de dineros de Asturias dominado por los socialistas pues se unificaron se unificaron y luego sabemos también que en aquella época la unión de las fuerzas más progresistas las juventudes socialistas las juventudes comunistas se unifican en la JCU con todas las fuerzas unificadas es decir todo ese movimiento de unidad es lo que ha permitido que el Frente Popular triunfe y triunfó porque incluso el propio Gil Robles llegó a decir lo siguiente en octubre de 1935 decía la revolución de 1934 ha sido vencida materialmente pero estaba dentro el espíritu en el fondo de los corazones yo creo que y lo decía Jerónimo pero esa frase la no la amnistía ganada tras las elecciones del Frente Popular únicamente el 23 de febrero de 1936 se decretó la amnistía para todos los condenados a la revolución de octubre en Madrid se inició el procesamiento del general Ochoa a finales de julio a finales de julio y el 9 de julio el 9 de julio al coordenador el 18 que está muy cerca se constituyó en Oviedo un juzgado especial encargado de depurar las responsabilidades de la represión el día 10 de julio se juzgó a los asesinos de ¿cómo se llama? a los asesinos a los asesinos de la chica el día 10 de julio el día 10 de julio esto digamos en síntesis de la revolución pero para concluir me gustaría decir otra frase del precudio ministro de educación de instrucción pública en 1931 la revolución de octubre más que un ataque fue una defensa más que atentar contra la legalidad te dio a evitar que la legalidad fuera de secuestrada más que unir la república que la república no ponía el riesgo de ser unida por quienes sin derecho me tradició de valentía y de méritos suficientes la invadía la revolución de octubre fue derrotada mentalmente eso no hay ninguna duda pero también no hay ninguna duda que se inició políticamente la selección de 1936 que dieron la victoria del propio popular que es una consecuencia política de aquellos ejesinos y el 28 de febrero de 1936 el periódico El Socialista decía lo siguiente ningún paisaje más denso de emoción socialista hoy que ellas tú sembrado de dolor pero también de coraje y de esperanza donde podré encontrar sonoridades más profundas la voz de nuestro partido muchas gracias Gracias. 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 Fueron importantes. Pero también fueron... Es que hay una cosa, por ejemplo, en Campomanes trataron de llevar cañones de trubia. Y cuando llegaron no funcionaron los cañones de trubia. Eso lo charla tu padre. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Frente a una moción de Cándido Barbón, presentó una moción al Ayuntamiento para que ponga el nombre de Cándido Barbón. Esa propuesta fue aprobada. Esa propuesta fue aprobada por la Corporación Municipal y nunca fue ejecutada en el expediente que fue presentado por Cándido Barbón. Yo tengo aquí un documento oficial, día 27 de marzo de 1936, leído el precedente oficio, se acordó que los señores Barbón y Villanueva señalen el lugar en donde serían fijadas las placas de Fernando González y Juan Padilla. No se colocó la placa, pero digamos que aquí hay un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mieres. La calle que hoy se llama, la calle que hoy se llama Rafael del Río, se llamaba Calle de Juan Padilla. Y la proposición con la aprobación de la Corporación era dar el nombre del busco al truazo que hay entre la guardiella y la vagina. Esa fue la corporación. Nunca se llegó a ejecutar ese acuerdo de la corporación. Yo conocí al busco, viajé con él, conocí a su señora, supe sus andances que tuvo en esta vida. Estoy acordado de todos esos andances, decía yo, cómo murió y cómo... Pero que si se decide, habrá propuesto un ayuntamiento a hacer una calle. Bueno, me vas a permitir que te contradizca. Yo, la primera vez que me enteré de ese problema del Moscón, fue a través de mi tío, que conocéis muchos de aquí, Chilo, que me dijo que en Moscón había tenido una calle. Chilo, fuescola conmigo, tú, la mina y conmigo. Yo voy a contaros lo que... Entonces, yo me quedé un poco inquieto y preocupado. Le pregunté a mi padre y mi padre me dijo, bueno, tal vez había una calle, pero yo no estoy seguro que el ayuntamiento, porque las cosas, hay que hacerlo en plan, si el ayuntamiento acordó alguna cosa, hasta que encontré esos documentos oficiales, eso para mí es... Bueno, pero si se pudo haber acordado en el ayuntamiento, unos señores pudieron haber entrado a hacer una propuesta de ir, pero nunca existió en calle del Moscón en tu casa. Porque nunca se llegó a hacer. Pero con esto, oye, estoy hablando yo de una propuesta. Yo quise antes venir sobre el inicio de la Revolución de Asturias en el 84, porque, como sabes, también mi padre estuvo en ella, y era de aquí. Por cierto, que era muy amigo, no, 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 era muy amigo de tu padre, de la familia, de la familia. Es que yo creo que la Revolución, cuando se dio la orden a Asturias de la huelga general de la Revolución, España nunca estaba preparada para la Revolución. Entonces, claro, nosotros, solo los historianos, ¿a dónde íbamos nosotros? Sin nosotros. En Cataluña quiso ver, quiso ahí, y algo más, y no sé, pero en resumidas cuentas, todos se rajaron y dejaron Asturias sola. Y eso fueron los socialistas, ¿a qué decirlo así? ¿Qué dicen esperamos? Los que vinieron, fueron los que lanzaron la Revolución, ¿eh? Con falta, con mucha falta de tiempo. Tenían que haberlo hecho de otra manera, que tenían que haber hablado con los otros partidos, porque concretamente con el Partido Comunista, según la información que yo tengo, no hablaron para nada de hacer la Revolución hasta que estalló. No tenían, los comunistas, ni Maurón, ni Asturias, no tenían conocimiento de Chivas hasta allá la Revolución, tal día. Y bueno, fueron, cuando estalló la Revolución, claro, como Partido Obrero, como decía mi padre, había que abrirse a la Revolución, pero no porque tuvieran notificación de nada. Fueron ellos, junto con la CNT, los que plasmaron las cosas con las órdenes que venían de Madrid, del Árbol Carallero, que fue el que dijo que había tirado el error a la buena general y a la Revolución. Yo os voy a contar un poquitín más. Además, efectivamente, la Revolución de 1934 la declararon los socialistas. Eso no hay ninguna duda. Los comunistas que querían apuntarse a la Revolución. En Turón, el secretario del Partido Socialista en aquella época era Silvio Castañón, todos lo sabemos. Entonces, yo os puedo decir que a las 10 de la noche del día 4 de octubre, y para el nombre del Partido Comunista de Asturias, para decirle, ¿cuándo vais a hacer la Revolución que nosotros queremos participar? A las 10 de la noche del día 4, Silvio Castañón le dijo, ya te avisaremos, no pasa nada. A las 2 de la mañana del día 5, llamaron en los cuarteles a la puerta de mi padre, y le han dicho, la Revolución ha estallado, a las 2 de la mañana, nunca supo quién había llamado. Él se levantó, fue a llamar a sus hermanos, que estaban en otra casa, más abajo de los cuarteles, y se marcharon directamente en la Revaldana, donde estaba todo el mundo. Pero sí, es verdad, que los socialistas no avisaron a nadie. Yo creo que fue uno de los fallos, tal vez, ellos lo reconocen también, no haber contado con todas las fuerzas para hacer esta revolución. Pero yo me gustaría hablar de la revolución, entre comillas, porque yo creo que lo que se trataba en aquel entonces no era de cambiar la república, era de dar un giro nuevo a la república, tal vez que tocó lo que había que hacer. Yo quería decir algo con respecto a ese documento. Vamos a ver, hay un documento ahí que lle... que lle legal, se trató en su momento, en el que daba el nombre de una calle a un señor, pones los dudas, hay un documento ahí, pero podemos hacer lo siguiente. Yo no pongo en duda... Que hay una calle, tú dices que no hay cargo. No, no, pero yo no pongo en duda que se han hecho objeciones en agitamiento, que unos señores se hayan hecho objeciones. Lo que sí pongo en duda ayer, y no lo pongo en duda, nunca hubo una calle de las dos cosas. Estamos aquí en Budacero, joder. Pero es que hay otra cosa. Quiero decirte que aquí hay un documento en el que se hindió de lado, ante esa duda podemos hacer una reivindicación a esa calle. Pero mira qué te digo, para el caer yo... Yo creo que es un vecino de Turón, fue concejal, fue concejal en Moscú. Por eso me llama mucho la decir, fue concejal socialista. Eso no tiene ninguna... no significa nada. Hombre, José María podría hacer un esfuerzo, creo yo, en tenerlo en cuenta, porque aquí está... Luis María, Luis María... Sí, aquí son documentos oficiales, yo no me los invento. Aquí hay fechas... Pues saquémoslo a la luz y... Esos documentos, Alfredo, los tiene, Luis María, lo tiene el responsable de Izquierda Unida y el responsable de... Oye, perdona, era responsable de Izquierda Unida hasta aquí. Y me parece que pone en duda que tenga... Anda, sí, es verdad, no, perdona que no tenga duda. Lo tiene Pablo. Se lo mandé. Yo entregué tres documentos. Pero ¿dónde es un documento? ¿Dónde lo entregó? Yo se lo... mira. ¿Quién está aquí en la sala, Benjamín? Se lo dejaste tú a... Beatriz, padre, la concejera de Cultura, y se presentó el libro del SUB, y se lo dejó por el mundo cuando la presentación... Eso ya fue a... Mira, yo... Hay un escrito mío... No, hay un escrito mío en la Concejería de Cultura, porque eso depende de la cultura. No tiene por qué hacer el caso. Podemos para tiempo, hombre. Sobre todo que yo creo que Turón... Tiene que reivindicar el 34. Hay miedo de hablar del 34. Yo creo que no. Con los fallos, con los éxitos, con todas las cosas que queramos, tenemos que abordar la responsabilidad. De la misma forma que si en el 34 se hizo una estupidez fusilando a los curas, pues hay que decirlo, no pasa nada. Pero sí que tampoco podemos estar en contra, a favor de que se hable únicamente de ellos. Yo quiero reivindicar también nombres de luchadores. Yo no tengo ningún problema en que hagan lo que quieran. Hasta todos podemos leerlo en Internet. Pero en Internet no podemos ver esa foto con los nombres y apellidos. En Internet no podemos leer lo que pasó en el juicio de Turón. Os diré más. El juicio de Turón tendría que estar en los archivos del terror. Los archivos militar del terror. Fue buscarlos. No los encontré. Y mi pregunta es, ¿dónde estarán? Yo todo esto tuve que sacarlo por oídos y por prensa. Traté de utilizar dos tipos de prensa. El debate y el ABC. Os lo digo sinceramente para equilibrar. Pero en el Terol, donde tendrían que estar, encontré muchos más juicios del 34, por supuesto, de otros lugares. Pero de Turón no encontré nada. Y fue el mayor juicio después del 34. Fue el único juicio donde hubo una representación internacional asistiendo al partido. Y que la echaron. Ya no sé dónde, los nombres de los que asistieron. Pero... Pero la parte internacional, ya no recuerdo los nombres. No recuerdo. Bueno, no... No es importante. Pero entonces, yo, yo os aseguro, yo no tengo ningún problema en hablar del 34. Al contrario, lo que bendigo. Os voy a decir más. Un señor como Arturo Soghera, lo conocéis, ¿no? Le propuse, igual que hizo esas exposiciones tan maravillosas en Madrid, sobre el exilio, dije, oye, ¿por qué no haces una... a través de la Fundación Pablo Iglesias, que económicamente no creo que tenga dificultades? No quiso oír hablar del 34. Yo creo que tenemos que hablar del 34, del 17, del 27, del 32, sin ningún complejo. Sin ningún complejo. Oye, nosotros, cuando yo os digo que Rafael de Riego, a un minero, que se quedó sin trabajo, le dijo, si tus hijos no tienen pan, coman piedras. Eso es verdad. Los que sois de Turón, sabéis que lo sabía, por ejemplo, ahora la platicanta. ¿Algunos la conocéis? ¿La habéis conocido? Claro. Entonces, esas cosas, es que yo leo por todas partes, incluso, un artículo que me has traído hace algunos años, que pone a Rafael de Riego como una persona maravillosa, si todo el mundo lo quería. Estaban acojonados del ángel. que me quita mi trabajo. Hombre, mi madre, que era mucho más humilde que mi padre, a los ingenieros los veneraba. ¿Qué pasaban? Cuando pasaban los ingenieros a caballo hacia las minas, los mineros, las mujeres de los mineros se escondían en las casas. ¿Es verdad, Alfredo? Yo no sé dónde vivíais vosotros. No, así, tu padre vivía por allá. Sí, lo dice. Pero, por eso, me da, primero, estoy contento de que en Asturias se celebre tanto el 34. Es una gran, yo creo que está muy bien. Claro que las cosas para lo latinamente. Pero hechos como estas, por ejemplo, aquí en Moscú, además, lo que escribe aquí sobre cómo se ha muerto en Moscú, lo escribe Alfonso Camín, hay una calle Mieres de Alfonso Camín. También pone a parir a los dirigentes de la revolución de octubre del 34. ¿Y por qué? Porque Alfonso Camín era muy republicano, pero era muy amigo de la parte del viejo, amigo íntimo. Y claro, le molestaba que le hayan refusilado. Bueno, tal vez. Pero no dice Alfonso Camín que Rafael de Diego era un hijo de puta. Así de claro. Y que tenemos que decir no, Rafael de Diego era un buen ingeniero. No una cosa. Hay una frase, por ejemplo, que no lo he leído. La patronal siempre fue la patronal. Y Rafael de Diego siempre estuvo como representante. No hay ningún mal en reconocerlo. era una persona de derechas 100%. Bueno, hoy llegamos al siglo XXI donde podemos decir esas cosas. Pero eso no sé qué se puede decir. ni en el 1935. Hombre, Rafael de Diego sí, era un ingeniero de minas. Tenía su... Igual que hoy en día digamos, podemos pensar que Costa es una persona... Bueno, al fin y al cabo, sí, sí, pero... Pero... entonces los respetamos, pero también tenemos que decirlo. Hay que ser no hipócritas, pero decir lo que pensamos. Bueno, y... y... y el... No tengo ninguna oportunidad. No tengo ninguna oportunidad. No voy a pagar los primeros. No voy a pagar los primeros. Oye, el Ayuntamiento de Mir está en eso atrás de los que se han entrado. es encaminar cosas importantes y yo creo que te doy el apoyo de muchos conciertos socialistas y lo que tendréis por ejemplo yo recuerdo una petición que hubo en mi gente para que una jurada esto acaba cuando decía el público esto acaba cuando la gente se levanta la gente se levanta de momento tal de momento tal